Hola Carlos, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio en los últimos días? ¿La depreciación del peso es un mal presagio del futuro de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Lo que pasó con el peso desde nuestro punto de vista es una combinación de varios factores. Uno de ellos, sin duda, fue que tuvimos bastantes anuncios justo en los días previos al inicio de la cuarta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que empezó justamente el día de hoy en Estados Unidos. Ese es uno de los factores efectivamente y podría anticipar que las relaciones entre México, Canadá y Estados Unidos pueden volverse un poco más difíciles o por lo menos ser más difíciles mientras se negocian los términos que Estados Unidos quiere conseguir en el Tratado de Libre Comercio. Pero como te decía, fue una combinación de cosas, no solo es eso, también hay que recordar que por supuesto México está ya anticipando un proceso electoral competido y en Estados Unidos al mismo tiempo hemos tenido un proceso importante de aumento en tasas de interés en la espera de que la Reserva Federal aumente sus tasas en diciembre y quizá aumente también el próximo año. ¿Qué tanto las fricciones que se han visto durante la renegociación del TLCAN ante los temas que ha llevado Estados Unidos a la mesa auguran de alguna manera un colapso del tratado? Bueno, no se puede descartar sin duda que alguno de los tres países se retire de la mesa de negociación. Tampoco se puede descartar que Estados Unidos decida de manera unilateral terminar el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. Sin embargo, ese no es nuestro escenario base. Nosotros creemos que hay mucho espacio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para actualizarlo y para encontrar un tratado que tenga todavía mayores beneficios tanto para Estados Unidos como para Canadá como para México. Ahora, dicho eso, negociar un tratado tan importante, sobre todo ante tres países, siempre es difícil y algunos de los objetivos que persigue Estados Unidos son difíciles de aceptar tanto por Canadá como por México. Y eso lo que nos dice es que las negociaciones sin duda van a ser difíciles y es probable que lleven bastante tiempo. Carlos, ¿cómo percibes al mercado frente a las negociaciones sobre el Telecán? Hace dos meses el escenario va a ser el de un acuerdo rápido y antes de las elecciones de 2018, pero hoy el resultado es incierto. Sí, efectivamente, me parece que los pesos de los activos mexicanos, en particular el tipo de cambio, pero también tasos de interés, estaban considerando, como tú bien dices, la terminación rápida de la negociación. Y también probablemente no estaban todavía considerando la volatilidad que podría darse ante el proceso electoral que vamos a tener en México. Me parece que ante el aumento en tasas de interés en Estados Unidos, hubo una respuesta en México de aumento de tasas de interés también en mercado, algo de apreciación del tipo de cambio. Y esto posteriormente se juntó con el hecho de que los inversionistas empezaron a ver más detenidamente lo que está ocurriendo con la negociación del tratado de libre comercio y con el proceso electoral en México, que claramente ya estamos de lleno en el proceso electoral. Y eso ha generado volatilidad y de ahí la depreciación de la moneda. Carlos Capistrán, gracias por tus comentarios. Al contrario, gracias a ti, Héctor. Un saludo. Saludos.